necesitaba integrarse, generó los símbolos de integración y además generó algo que era necesario para evitar que esa integración o esa síntesis se disolviera. ¿Qué fue ese algo? Un modelo de organización del espacio y del tiempo y a partir de esa matriz de todo lo demás que hoy llamamos calendario y también simbolismo cosmogónico. Es decir, todo esto de decir, mire, el norte es blanco y es así, 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 así. Y para arriba es ta, 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 toda esa estructura del cosmos que se refleja en el calendario y que a su vez es generada por el calendario. Y todo esto de sistema de cargadores, mecanismo de traslape, cosas así, mecanismo de ruedas correlativas, todo eso son estructuras. Por lo tanto, explicaciones, explicaciones coactivas, porque no solo te explican lo que ya está, sino que determinan que la realidad se amolde, se adapte y empiece a parecerse a la explicación. Bien, te pongo un ejemplo. El tiempo es indiferenciado. Una vez que le ponemos años, y debido a que contamos en decenios, empezamos a ser víctimas de la sugestión de los terceros. Y esa sugestión genera una doctrina que se llama milenio, y a su vez esa otra doctrina que se llama el retorno del Mesías, y a su vez es un montón de religiones y de actitudes y demás. Entonces, fíjate como la explicación, que es una estructura, empieza a amoldar la realidad, la realidad refleja la explicación, y hay una interacción total, porque la realidad no existe con independencia de la forma como la interpretamos. ¿Alguna cuestión? Entonces, yo pienso que la generación del calendario fue una necesidad de aquella sociedad para garantizar que cosa, que una vez que se cayeran los Olmecas, siguiera el mismo impulso de civilización. Y eso funcionó perfectamente, después de los Olmecas vinieron los Mayas y los Zapotecas, paralelamente, con el mismo calendario y con el mismo modelo de explicación del mundo. Tenían otras lenguas, sin embargo, su modelo era el mismo, por lo tanto, mantuvieron la misma religión. Y llegamos a 5.000 años después, cuando llegaron los españoles, 4.000 años después, y nos encontramos que las lenguas de Anáhuac no tienen un concepto como hereje, o un concepto como religión falsa. Lo cual, prueba que no se desarrolló eso porque había una institución de soporte. ¿Ni siquiera había un concepto de religión? Ni siquiera de pluralidad religiosa. Es decir, había una institución que garantizaba la continuidad del impulso civilizador. Esto yo creo que fue totalmente deliberado. Así que, siento que fue la secuencia, es como si, primero, se generaron, se generó el maíz. Y no por gusto el maíz le dio nombre al... Yo voy a decir ser supremo, pero la verdad, concepto filosófico de Senteot. Que, no por casualidad, también significa divina unidad. No solo divino maíz. El maíz entonces generó excedentes. ¿Sí o no? Los excedentes se acumularon. Esto es en el 10.000 AC. Y hacia el 2.000 AC, estoy tentado de decir 3.000. Pero quiero quedarme más o menos en el ortodoxo, surge la gesta Olmeca. Que se planteara no solo sobrevivir en el territorio, sino también amordar el territorio y sus necesidades. Y para eso tenían que asimilar a la población del territorio, que no era pequeña en esa época. Pero que estaba bastante desorganizada, como muestran las evidencias arqueológicas. Y para poder asimilar a esa población, solo quedaba dos caminos. Armar un ejército, o entrar en una batalla ideológica. El ejército no ha aparecido por ningún lado. No hay evidencia de que los omegas fueran militaristas. Sin embargo, si hay evidencia de que se extendieron y dominaron todo el territorio. Luego la batalla fue ideológica. Y creo que la principal arma de esa batalla fue el calendario. Entendiendo por eso no solo un sistema de medición del tiempo, sino un sistema de codificación del alrededor. ¿Te parece? Y ese calendario, finalmente, ¿cuál es el leitmotiv del calendario? ¿Cuál es el corazón del calendario? La unidad. Ese calendario funciona porque está unificado. Pero ese calendario, además, procura unificar las cosas. Ya sea, ponernos de acuerdo en el tonal, o ponernos de acuerdo en el día astronómico dado, ponernos de acuerdo en cómo se llama un rumbo, distancia, lo que tú quieras. Ponernos de acuerdo, consensual. Por lo tanto, llegar a una unidad. ¿Hasta en la unidad étnica? Sí. Por extensión hasta en el retiro de los trabajadores, como tú sabes. Es decir, una unidad absolutamente integral. Ese calendario pretendía abarcarlo todo. Y por lo tanto, exceder incluso a las diversidades étnicas y nacionales. No era el calendario de los mexicanos, de los zapotecas, de los mixtecas. Era el calendario. Y era Anábal. Y era la tortequilera. Esa visión de unidad tan fabulosa que nos llega del pasado y que se puede probar a través de sus instituciones, no la tenemos hoy. Nuestra civilización no ha llegado a ese estadio. Es por eso que se hace tan difícil aceptar que los antiguos tuvieran algo que nosotros no tenemos. Hoy tenemos en el mundo un picotillo de calendarios. Y queremos que los antiguos tuvieran un picotillo de calendarios. Es una incapacidad para el... Sí. Queremos reducir lo grande a lo pequeño. Eso pasa. Hay que tener cuidado con esas tendencias. Ya hace más de un siglo, los historiadores están alertando contra eso. Algunos historiadores, particularmente Spengler. ¿No lo viste ya? Lelo. La decadencia occidente. Lo dije con toda claridad. No podemos juzgar a los mayas en 1200, de acuerdo a lo que entendemos hoy del mundo, porque todavía no hemos llegado a ese nivel de entendimiento. Así de sencillo. Es un principio psicológico. Pues bien. Esto se acabó en 1519. Desde el punto de vista político y formal. Porque siguió de otra manera. Debido a una instrucción. Entonces estamos hablando de un proyecto. Y de una instrucción. Digamos que la clave de esta clave que ven acá. Es una continuidad. La clave de esa clave. Es el mecanismo de los ciclos, obviamente. Ciclos no hay calendario. Antes de que ustedes llegaran, estábamos con Carlos y yo aquí discutiendo sobre un problema calendario. Uno de tantos que quedan por resolverlo. Que está bastante difícil. Y hoy se los voy a tocar brevemente. Voy a platicar. Vamos a platicar sobre el Fuego Nuevo. Y antes me gustaría un par de preguntas. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me pueden decir del Fuego Nuevo? La pregunta es para refrescar. A ver, Pamela. No sabes lo que es el Fuego Nuevo. Pero oíste hablar del Fuego Nuevo. Hemos oído todos hablar del Fuego Nuevo. Incluso fuera de México. Yo creo que todo el mundo debe hablar del Fuego Nuevo. Paradójicamente es una de las instituciones que menos se conoce. Quiero decirles que el Fuego Nuevo no es una institución o un ritual de origen anahuaca. ¿Ok? Si te vas hasta China vas a encontrar Fuego Nuevo. Fuego Nuevo hay en todas partes de la tierra. Porque el Fuego es un emblema perfecto de renovación, ¿no? Entonces van a ver que donde quiera que vayas, ¿eh? Los ritos incluyen encender un fueguito como señal de renovación. Luego... ¿Es una ceremonia siempre? ¿Es una ceremonia siempre? ¿Es una ceremonia siempre? Se sigue organizando, sí. Ahora, desde hace unos años, se está volviendo a hacer internacionalmente. Ahora bien, probablemente el Fuego Nuevo más conocido, más destacado, fue el que se celebró acá. Porque tenía mucha fastuosidad. ¿Ves? Pero, vamos al principio. Fuego Nuevo es un símbolo universal de renovación. Luego, ¿a dónde voy? A atajar cierta tendencia de los investigadores a suponer que el Fuego Nuevo es una institución de origen reciente. No solo no es de origen reciente. Es de hace por lo menos 900.000 años cuando se asindió la primera hoguera. ¿Ven? De ahí viene. No es posible que no hubiera una institución similar al Fuego Nuevo en Anáhuac hace la cantidad de años que a ti te dé la gana. ¿Ves? 5.000, 10.000 años había algo similar. Porque esa institución es humana. No es cultural. Reunirse en torno a un fuego es una cuestión biológica. Y usar el fuego como emblema de cambio prácticamente es una cuestión biológica. Entonces, vamos a salirnos de esta idea de que el Fuego Nuevo es reciente. Simplemente, no podía hacerlo. Ahora, ¿qué hicieron los anahuacas y cuál fue la gracia del Fuego Nuevo en Anáhuac? Lo vincularon con un fenómeno astronómico. Y eso lo cambia todo. Claro, tú puedes renovar las cosas por fuego cuando te dé la gana. Quemas una carta y estás haciendo tu rito de Fuego Nuevo. Pero hacerle un día astronómico dado, eso te obliga a saber astronomía. Le da un relieve tremendo al rito. Pero además el rito mismo se convierte en una herramienta astronómica. ¿Sí o no? Porque cada vez que toca el rito ya tú sabes que está pasando tal fenómeno. Y a eso vamos. Paradójicamente, el Fuego Nuevo es probablemente el ciclo mesoamericano menos conocido. A pesar de que se menciona y se celebra ese. El menos conocido. Yo creo que el que menos sepa el calendario, al menos sabe que eran 13 por 20 igual a 260, ¿verdad? Pero, ¿por qué el Fuego Nuevo se celebraba cuando se celebraba? ¿Y cuándo se celebraba? Las otras cosas. ¿Ves? Es lo que vamos a tratar de descifrar. Bueno, fíjense que acá vemos cuatro escenas de Fuego Nuevo con cuatro años diferentes. ¿Qué tienen de particular estos años? Son los símbolos de los cargadores asociados a un mismo numeral. Entonces, ¿qué pasa si tienes los cuatro cargadores asociados a un mismo numeral? ¿Qué ciclo hay ahí? El tercer año. Obviamente, el tercer año. Si tú tienes un año cuatro casa. Hasta que llegue un año cuatro con ellos, tienen que pasar 13 años. Aquí tenemos pues un ciclo de 52 años. Los cuatro trece años. Así es. Pero lo notable es que los Fuegos Nuevos no se están haciendo al final de esos 52 años. Se están haciendo en el tercer año. Y hay otra cosa todavía más notable. A ver quién me va a señalar. La marca o el año en que se cargaban los Fuegos Nuevos, ¿cómo se llama? Uno ponejo. Los mechicas lo trasladaron al dos cañas. Aquí no hay un dos cañas por ningún lado. Es decir, no se trata del ciclo de 52 años que conocemos como chumbolfilio. En otras palabras, estos son años independientes, tanto del cuadrienio como del trecenio como del tumor pilio. Son años que establecen otra cronodistancia de 13 años. En los cuales se celebró Fuegos Nuevos. ¿Qué nos dice eso? Bueno, la conclusión a la que llegaron varios investigadores. Yo los pongo a ellos para que vean que no es solo asunto mío. Es que Fuegos Nuevos era anual. Obviamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Anual. No se hacía cada 52 años. ¿Por qué se dice que se hacía cada 52 años? ¿De dónde sale esa idea? Es que el Fuego de los 52 años era muy especial y quedó referido en varios códices. Y entonces la conclusión bueno se hacía cada 52 años. Si eso fuera cierto no se podría haber hecho en este año, ni en este, ni en este, ni en este. Y tampoco se pudiera haber hecho, por ejemplo, en estos años, o en este, o en este, que están perfectamente referidos en la fuente. La fuente dice, en tal año se celebró el Fuego Nuevo. Es decir, si buscas en la fuente probablemente encuentres que todos los años se celebró el Fuego Nuevo. ¿Por qué? ¿Y todos los años? ¿Sí? Porque el Fuego Nuevo es una institución anual. ¿Y por qué es una institución anual? Porque tiene que ver con un fenómeno astronómico anual, precisamente para determinar la duración del año ciberio. ¿Qué cosa es el año ciberio? A ver. Oye, no podía subirle al punto. Es como el año trópico. A ver, hay varios años. Es relación con el tipo de referencia del Fuego. Exacto. ¿Cuál es el año trópico? A ver. Tú mismo. A ver, un año es un año terrestre, ¿no? Es un ciclo. Un ciclo de ecléptica. No, no, es nada ecléptica. Un ciclo de... Rotación. De... No, de rotación es el día. De traslación del Sol en torno... De la Tierra en torno al Sol. Si medimos esa traslación con respecto al Sol, eso se llama año trópico. Y... ¿Mide cuánto? 65 días. Más... Más 5 horas. 48 minutos y un buen cacho. Casi 49 minutos. ¿Bien? Entonces. Nosotros podemos medir este ciclo. A ver, se lo voy a dibujar acá. De otra manera. Fíjense. Esta es la Tierra. Este es el Sol. ¿Bien? Y esta es su traslación. Y nosotros podemos hacer esta... Esta raya imaginaria. Es decir, cuando el Sol sale, digamos, aquí hay una montañita. Cuando sale exactamente por aquí a tal hora del día, empiezo a montar. Cuando vuelve a salir, pasó un año trópico. Pero imagínate que en lugar del Sol, yo pongo una estrellita de la galaxia. En vez de medirlo de día, con el Sol, lo mido de noche por una estrella. En ese año, la galaxia también se está moviendo. Y entonces esa estrellita se corrió un poquito. Digamos que está aquí. De modo que ya no me va a salir en ese mismo día, en que yo marco el año trópico. Sino quizás al día siguiente.